Caracterizada por su subterránea, su callejoneada y sus hermosas callecitas, el día de hoy les doy la bienvenida desde Guanajuato. Así que comenzamos. Sincronización Andrea Oroz Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Oscar para los nuevos suscriptores y el día de hoy vamos a dar un recorrido y les voy a dar costos, ya saben, y algunos puntos interesantes que tienen que conocer sí o sí de Guanajuato. Así que vámonos amigos a conocer. Para comenzar me gustaría decirles que la palabra Guanajuato viene del purépecha Guanajuato. Aquí se los dejo bien escritos, no sé cómo se pronuncia bien, que significa lugar montuoso de ranas, aunque en Chichimeca significa lugar de palmas o lugar de pagas. Para trasladarse por esta hermosa ciudad de Guanajuato amigos, déjenme comentarles que aunque las realidades y sus callecitas son muy pequeñas, cuenta con servicio de Uber. Así que si ustedes tienen la oportunidad de descargar esta aplicación, descárguenla porque les facilitará el transporte. Sin duda algo que nos gusta muchísimo de los viajes es la comida y algo que no se pueden perder aquí amigos son las enchiladas mineras, aunque aquí van a encontrar diferentes puestos de comida, restaurantes y antojitos que van a ser de distintos precios para su bolsillo. Amigos y me encuentro ahora en la callecita Campanero que es una de las callecitas más icónicas aquí también de esta ciudad de Guanajuato porque aquí se dice que en esta cuesta como pueden ver a mis espaldas bajo el ejército de Don Miguel Hidalgo. Aquí también hay una placa en la cual nos mencionan por esta cuesta de Tecolote bajo el 28 de septiembre de 1810 el padre de la patria amigos. Aquí está el 15 aniversario de la independencia y 15 aniversario de la revolución mexicana. Así que tienen que venir a conocerlo. Además de que aquí hay una de las fotografías más instagramables de la ciudad que es uno de los cafecitos más icónicos. Aunque para esto yo les recomiendo que vengan con tiempo ya que para este café, se llama Santo Café, pero si se tiene que hacer en diferentes horarios se coloca una fila inmensa porque aquí afuera en este camioncito, en esta terracita colocan mesas y la gente pues quiere esas mesas. Así que si ustedes quieren algún cafecito rico yo les recomiendo que se vengan con tiempo para que consigan una de estas mesas y consigan una fotografía que les va a encantar a mí. A mis espaldas se encuentra un inmueble catalogado de Jorge Alberto Negrete Moreno que fue uno de los más importantes cantantes y actores de la época de oro del cine mexicano. Bueno, déjenme decirles que este inmueble catalogado tiene más de 100 años y no se ha restaurado desde entonces. También nos han dicho o alguna de la información que se tiene es que este inmueble también se ha rentado en plataformas digitales como diferentes Airbnb o como inmuebles rentando las habitaciones. Y hoy en día aunque ya se tienen algunos propietarios déjenme decirles que pues no se le ha dado como la restauración o la importancia que se tiene debido a que pues no se le ha tenido esa importancia que hoy en día aunque ustedes si buscan la historia de este inmueble la van a encontrar. Y algo súper padre, importante, quiero que se vengan conmigo amigos, es que en el año de 2005 déjenme decirles que aquí tenemos la estatua con la que ustedes se pueden tomar una fotografía de Jorge Alberto Negrete. Vean aquí nada más, aquí nos dice que es el charro cantor amigos y que pues fue fundada esta estatua por los amigos del artista Guanajuatense amigos de 1911 que nació a 1953. Es una estatua muy bonita para que ustedes se puedan venir a tomar alguna fotografía y a conocer un poquito más de la historia. Y si quieren conocer un poquito más de este actor yo los invito a que lo googleen para que ustedes puedan ver un poquito más de sus canciones, escuchar de sus canciones y de sus películas. Pero les dejo algunas tomas para que vean la casa como está hoy en día. Otra parada obligatoria aquí en Guanajuato es este templo de San Francisco construido en 1728 por los frayles franciscanos y amigos antes funcionaba como un hospicio. Actualmente es un templo como ya les menciono así que les dejo algunas imágenes de lo bonito que está. Algo que caracteriza a esta ciudad son sus laberintos y sus calles por los subterráneos. En esta ciudad van a encontrar diferentes túneles con los cuales tienen diferentes nombres y también se dice que diferentes leyendas. Así que si ustedes pueden perderse y también obvio con mucha seguridad amigos deben de adentrarse a los subterráneos para que conozcan un poquito de cómo es la infraestructura y por qué servían también, para qué servían antes estos canales, estos subterráneos. Aquí les voy a contar un poquito más o menos de la historia de estos canales. Entre los túneles más conocidos se encuentra el Pípila, el Minero y la Galereña amigos. Déjenme decirles que antiguamente amigos aquí pasaba el río por debajo de la ciudad. Es por eso que uno de los primeros túneles o uno de los primeros subterráneos se hizo con ese objetivo, hacerlo como desagüe para que la ciudad no se inundara. Actualmente funciona para el pasaje de las personas o el pasaje de los carros. Una de las leyendas más conocidas de estos subterráneos es que la Llorona aparece en la madrugada para, ustedes ya conocen un poquito de la historia, para buscar a sus hijos. Actualmente estos pasadizos o estos subterráneos funcionan nada más para que los carros estén transitando y para darle un poquito más de vialidad a la ciudad. La ciudad es un poco pequeña en cuestión de infraestructura. Con el paso del tiempo han creado más subterráneos para que pues tenga un poquito más de movilidad. Otra de las leyendas también más conocidas que te cuentan aquí es que dos franciscanos a las 2 de la mañana caminan por estos túneles buscando un antiguo monasterio. Así que ya depende, recuerden que aquí en México tenemos muchísimas leyendas, pero yo les invito a que vengan a conocer. Hay algunas banquetas para que ustedes puedan caminar. Pero ojo, yo les recomiendo que si vienen con niños los tengan bien agarrados de las manos porque como les menciono aquí ya es vialidad de autos amigos. Así que también se pueden tomar algunas fotitos, pero para que conozcan y contraten algún city tour y los guíen y les den un poco más de la historia de la ciudad de Guanajuato. Otro imperdible es el Museo Iconográfico de Quijote. Recuerden, los debo dejar aquí los horarios. Es de lunes a sábado de 9 y media a 7 de la noche y los domingos de 12 del día a 19 horas amigos. Aquí también les dejo los costos para que lo vengan. Yo me levanté muy temprano, pero espero poder darles algunas imágenes. Muchas de las casonas, yo quiero que se tomen esa precaución amigos también, que estén caminando. Porque muchas de las casonas, pues es donde vivían muchísima gente histórica. Por ejemplo, en esta casa vivió Manuel Doblado, que era un gobernante y diplomático en el año de 1864. Hay muchas casas así, hay muchos edificios que son monumentos históricos aquí en Guanajuato. Entonces, yo les recomiendo que si tienen la oportunidad de caminar, de venir con tiempo, de quedarse una noche. Háganlo amigos, hay opciones muy económicas en cuestión de hoteles. Yo les voy a presentar una en la cual me quedé. La habitación estaba muy amplia, la habitación estaba muy bien. Y ahorita les dejo algunas imágenes. Ya estamos aquí en el desayuno del hotel de 1988. Y la reservación incluye el desayuno, amigos, déjenme comentarles. Este es el platito de fruta. Tiene melón, papaya y un poquito de sandía. Otra de las cosas que también incluye es el café. Y quiero que se chequen. Café, hay como agua de tamarindo o alguna infusión o algún té que ustedes quieran. Aquí está. Ustedes se pueden venir a servir las veces que quieran. Y este es un agua de tamarindo. Y también hay agua natural. Este es el área del restaurante. Y también por las noches funciona como un pequeño barecito donde ustedes se pueden tomar alguna bebidita o algo en especial. También, amigos, déjenme comentarles que cuento con una terraza. Aquí está. Y ahorita se las voy a mostrar. Además, algo que incluye el desayuno también puede ser un omelette, puede ser huevitos rancheros, puede ser chilaquiles, hay chicharrón prensado. Y eso es lo que te incluye. Como les comento, aquí te traen un poquito de bolillo y su salsita. Pero chequense, yo me pedí en este momento unos huevitos rancheros. Viene incluido con sus frijolitos. Y pues los huevitos, amigos. Aprovecho. Otra de las cosas de este hotel es que cuenta con área de alberca y también un jacuzzi con hidromasaje. Pero además, amigos, chequense nada más la vista que tenemos. Y algo importante que me gustaría decirles es que desde aquí son nada más 15 minutos caminando o 10 en coche. Aquí pueden dejar su auto. Y si quieren colocarlo en un estacionamiento privado, les cobran 100 pesos ya que se están hospedando aquí. Quiero que se chequen algunas de las amenidades. Este es el jacuzzi con hidromasaje. Y lo más bonito son las vistas que tienes aquí. Estás en el hidromasaje. Y chequense nada más. Por allá, aquí está. Aquí pueden ver la cúpula con la universidad y alguna de las iglesias. Por allá está el pípila. Y chequense la alberquita. Y nada más. Hay habitaciones un poco más sencillas, estándar. Y otras de las habitaciones son un poquito más superior al nivel. Y es en las que nos quedamos ya que tiene vista. Nuestra habitación es esta. Y tuvo un costo porque la ganamos en promoción de 500 pesos, amigos. Ya con desayuno, imagínense. Estábamos haciendo cálculos y solo del desayuno eran 250 pesos. Pero agarramos con promoción. Y nos encontramos en la plaza de San Diego, también conocida como el Jardín Unión. Y ahora no hay gente, amigos. Pero esta es una de las plazas más concurridas por todas las personas. Ya que aquí, por ejemplo, se encuentra el Teatro Juárez. Aquí se encuentra el Templo de San Francisco. Y muchísimos otros, por ejemplo, restaurantes, cafeterías. Y hay muchísima oferta en cuestión de gastronomía. También en esta plaza, si ustedes vienen a buscar alguna callejoneada. O buscar uno de sus servicios que, como les menciono, Guanajuato se especializa o se caracteriza por eso. Aquí también van a encontrar a muchísimas personas ofreciéndoles ese tipo de servicio. Para que ustedes puedan conocer un poquito más de las callejoneadas. Aquí les dejo el costo de las callejoneadas. Y déjenme mencionarles y darles una vueltita por este parquecito, amigos. Este parquecito también está rodeado de hoteles. Que si ustedes tienen la oportunidad, se pueden quedar aquí. Aunque la música por las noches es algo disruptivo, amigos. Porque, la verdad, está un poco alta. Hay mucha fiesta. Hay muchísima gente. Actualmente, si tengo imágenes, les voy a dejar. Y, como les menciono, hay muchos restaurantes. Déjenme voltearla. Chéquense nada más, amigos. Aquí hay muchísimos restaurantes. Con diferente, pues, temática. Aquí hay restaurantes. Donde ustedes pueden desayunar. O comer. O si ustedes vienen nada más como a pasar un rato agradable. También aquí hay muchísima música en vivo. Una de las joyas más importantes. Y, como les menciono, lo importante o lo que caracteriza esa plaza. Es que está a un costado del Teatro Juárez, amigos. Además de que por aquí también pueden subir al Pípila. Está el Templo de San Francisco. Y el Templo de San Diego, perdón. Y por aquí también pueden conocer, pues, los túneles. Chéquense nada más. Ya nos llegó el primer tiempo de aquí de Casa Valadez. Que es un restaurante que se encuentra a un costado del Teatro Juárez, amigos. Vamos a ver qué tal. Y este menú del día tiene un costo de $230 pesos. El primer tiempo, amigos, es este aguachile. Viene acompañándonos de unas tortillitas o una tostadita dorada. Y es un restaurante gourmet, amigos. Así que también déjenme decirles que este restaurante está una de las chefs más reconocidas de Iron Chef, amigos. La pueden ver en Netflix uno de los episodios. Y se llama Karen Valadez, amigos. Así que para que lo tengan en cuenta. Y otra de las cosas que pueden aquí solicitar, amigos, es esta bebida que es un agua de frutas que tiene un costo de $65 pesos, amigos. Chéquense nada más. Nos llegó nuestro segundo tiempo y te dan dos opciones. Una es un bisque de mariscos y el otro es un pozole verde, amigos. Este pozole, chéquense nada más. Y déjenme enseñarles el bisque de mariscos. Es como una cremita y viene acompañado de mariscos, amigos. Y para el pozole te lo acompañan con unas ricas tostadas, amigos. Chéquense nada más. Se ve un súper platote, amigos. Pero lo más importante es el sazón. Ya nos trajeron el tercer tiempo de este menú que de verdad es imperdible al lado del Teatro Juárez, amigo. Un menú por $230 pesos que yo creo que está súper fabuloso. El tercer tiempo, amigos, pues son también dos opciones. Y la primera opción es un pescado almendrado. Vean nada más el platillo con un... Aparte se ve súper gourmet, amigos. Aquí yo sacando el nopal, amigos. Pero aquí es súper delicioso. Vean este platanito macho. Todo súper gourmet. Y otro, déjenme enseñárselos, amigos, es este. Chéquense nada más. Es un goulash con polenta, amigos. Que es como un... Del tipo de la comida de mar, amigos. Y viene una tostadita. Pero lo que más nos ha encantado es la decoración. Y como les menciono, este restaurante también aquí pueden encontrar a una de las chefs más reconocidas por Iron Chef, amigos. Pues de verdad que nos ha gustado hasta ahorita. Vamos a probar ese tercer tiempo. Y hasta ahorita yo se los recomiendo muchísimo porque aparte nos va a ahorrar algo económicamente. Algunos pesitos para la estancia aquí. Y además el sabor ha estado delicioso. Así que provechita, amigos. Para terminar, chéquense este postrecito, amigos. Que también está incluido en el menú. Otro de los lugares que tienen que visitar sí o sí es la Basílica de Guanajuato. Es un edificio de color amarillo con rojizo que van a ver en una de las plazas, si ustedes siguen la Plaza San Diego. Y van a poder observar tan hermosa convento, tan hermosa basílica. Que de verdad es un edificio que comenzó su construcción en 1671. Y es un ejemplar del estilo barroco. Así que yo les recomiendo que si tienen la oportunidad de entrar, de ver alguna boda. Porque aquí se celebran muchísimas bodas. Además de que las callecitas algunas veces las cierran. Y da para que ustedes se puedan tomar algunas fotografías para conocer. Y porque es toda una postal, amigos. Otra de las cosas que me gustaría decirles, porque muchísimas veces preguntan. Aquí en México los templos son totalmente gratuitos. Nada más si entran a alguna iglesia recuerden dar alguna propina o cosas así. Pero en otros países en los cuales he estado, es algo que me impresionó. Que te cobran la entrada a los templos. Aquí en México no, amigos. Aquí los templos son para todas las personas. Y puedes entrar a conocerlos, a verlos o a orar y pedir por el día. Y a un costado de la Basílica de Guanajuato. Déjenme decirles que está uno de los monumentos o una de las estatuas más importantes de la plaza. Que es la Estatua a la Paz. Que tuvo un costo de $27,628,000 pesos. Pero que de verdad está hermosa para una fotografía, amigos. Yo les recomiendo que vengan a conocer. Y es que alrededor de esta placita de La Paz todavía se conservan muchísimas casas o casonas de la Nueva España. Así que yo les recomiendo para que vengan a conocer. Además de que se van a sacar unas fotografías increíbles. En años anteriores, esta placita de La Paz, amigos, era conocida como la Plaza Mayor. Ya saben que las plazas mayores son como los puntos principales de cada ciudad. Así que esta placita se conoce como ese punto esencial en donde ustedes pueden comenzar para transitar toda la ciudad. Chéquense aquí en la callecita principal de Guanajuato. A un ladito se encuentra un pequeño localito de elotes y esquites. El vasito pequeño está en $35 pesos y así se va hasta los $50 pesos. Venden esquite, elote en palito y como ustedes quieran le ponen los condimentos y las especies como se les antoje. Vean, yo me pedí este esquite y vamos a probar a ver qué tal amigos. Chéquense nada más. Nos encontramos en otro de los lugares imperdibles aquí en la ciudad de Guanajuato. Y es la Universidad Pública por Excelencia en esta ciudad, amigos. Y es esta universidad que de verdad tiene unas vistas instagramables que no se pueden perder. Esta universidad antiguamente era una casa de moneda, así como lo escuchan. Y las escalinatas cuando empezó esta universidad, amigos, déjenme comentarles que no estaba construida así, amigos. También este año o estos últimos años tuvo una renovación como tal. Y es uno de los edificios históricos más emblemáticos de esta ciudad, amigos. Déjenme también comentarles otro dato también que me gustaría que ustedes supieran en este video. Y es que esta universidad fue construida en 1945, mientras que las escaleras, cuando se inició todo este proceso de la universidad, las escalinatas fueron construidas en 1950, así que si ustedes vienen a la ciudad de Guanajuato, tienen que hacer una parada obligatoria en la universidad, conocerla un poquito si ustedes pueden visitarla y también tomarse una fotografía, ya que su instagram y las redes sociales se los agradecerán. Para subir al Pipila, déjenme mencionarles que son aproximadamente de 10 a 12 minutos desde el Teatro Juárez. Yo les recomiendo que se traigan unos buenos tenisitos, que se carguen con una botellita de agua y las personas que sí se les dificulta o tienen problemas en las rodillas, se vayan poco a poco. Aunque hay otra opción, también hay un teleférico, ya es cuestión, aquí les dejo el costo del teleférico. O la opción, no tardan como 10 minutos caminando, o sea, no está pesada, pero sí son puros escalones. Los puntos interesantes aquí en la ciudad de Guanajuato es este gran mirador que está en honor al Pipila, amigos, y se van a preguntar quién es el Pipila. Y el Pipila fue un gran heroico, el cual estuvo en la independencia y ayudó a quemar la lóndiga de granaditas con ayuda a Miguel Hidalgo, amigos. Este hombre ayudó a quemar esta lóndiga de granaditas, el cual ayudó a dar este grito y ayudó a la independencia en 1810, amigos. Así que se hizo un gran monumento en 1939 aquí en la ciudad de Guanajuato y hoy en día es uno de los lugares imprescindibles aquí en esta ciudad. Además de que este mirador, amigos, ayuda a muchísimas personas a venir, tanto de día y tanto de noche. Y además aquí van a encontrar diferentes ofertas gastronómicas, como elotes, como diferentes papas, como diferentes comidas que ustedes van a poder comprar desde los 5, 10 pesos hasta los 20 pesos. También van a encontrar algunas cenas y yo les recomiendo que puedan venir tanto de día como de noche porque son unas vistas instagrameables y que además de verdad que una fotografía y traer sus mejores outfits porque les va a encantar las vistas que puedan tener aquí, amigos, de toda la ciudad. Mucho cuidado, mucho cuidado. Cuidado, mucho cuidado. Ya nos llegó la pizza, amigos, en este restaurante y déjenme mostrarles un poco. Aquí pueden combinar las pizzas y va desde los 199 pesos, amigos. Esta es una pizza mexicana con una pizza capelina, amigos. Tiene arrachera y la otra tiene trocitos de jamón y piña. Y chéquense nada más, amigos. Este está alrededor de 235, pero aquí les dejo bien los costos. Además, nosotros pueden pedir cualquier bebida, pero nosotros nos pedimos botellas de agua que están alrededor de 20. Y Guanajuato de noche es otro mundo. Así que yo les recomiendo que si se pueden quedar alguna noche y pasear por sus callecitas, vean nada más qué bonitas son sus callecitas. Y el mundo de personas que puedan ver aquí, porque Guanajuato está lleno de restaurantes, cafeterías y diferentes bares. Así que ahorita les quiero mostrar algunos de los establecimientos que pueden encontrar aquí, amigos, porque la vida nocturna empieza y se ve demasiado bonito. Para comenzar, les traigo una opción de desayuno aquí en Alapresa, La Hoya, que se llama México lindo y sabroso. ¿Qué tal si entramos, conocemos el menú, les doy algunos precios y pedimos algunas cosas para desayunar? Así que vámonos, amigos. Cuidado, mucho cuidado. Amigos, y chequense, este es el desayuno que nos dieron aquí en México lindo y sabroso. Son unos chilaquiles, nos pedimos unos chilaquiles verdes. Vienen acompañados con un huevito frito, frijolitos, unos topitos y nosotros le colocamos por $20 pesos extra una porción de pollo, amigos. Ese es el platito que nos dan. Y también nos pedimos un juguito verde que tiene un costo de $35 pesos, si no me equivoco. Si no, aquí se los dejo bien. Déjenme decirles que ese desayuno estuvo delicioso. Ya había venido una vez, pero creemos que esta segunda vez ya bajaron un poco la calidad. Sí se los recomiendo, ya que es una opción en la cual ustedes no van a gastar tanto y se gastan aproximadamente entre $120 o $150 pesos por persona dependiendo del desayuno. Hay opciones desde hot cake, chilaquiles, menudo, hay enmoladas, enchiladas mineras, hay diferentes platillos que como les menciono van desde los $110 pesos y ustedes las bebidas que ustedes quieran. Bebidas como café americano, jugo del día, puede ser jugo verde o jugo de alguna fruta. También pueden pedir su copa de fruta o algunas otras opciones. Así que es algo que un restaurante no de 5 estrellas, como a mí me gusta decirlos, algo que es imperdible así, pero que es muy buena opción ya que está en muy buen lugar, está súper tranquilo, la atención es buena y el desayuno es una opción media rica, deliciosa como para comenzar el día. Así que, ¿qué tal si nos vamos a Guanajuato para explorar un poquito? Y les dejo algunos datos interesantes. Para llegar a Guanajuato hay varias alternativas. Si vienen desde la Ciudad de México, déjenme mencionarles que la duración del trayecto va desde las 4 horas, 4 con 10 minutos aproximadamente, y algunos pasajes puede estar el costo entre los 600 a 800 pesos. Ahí les dejo el dato. Recuerden que yo vengo desde la Ciudad de Morelia y de la Ciudad de Morelia a Guanajuato son 2 horas, 2 horas 20 aproximadamente. Así que también el costo del peaje es alrededor de unos 250 pesos aproximadamente, ya dependiendo si saben sacar algunos tramos, son 300 pesos en los tramos de las casetas. Y si están aquí por la presa de la olla, algo que tienen que ver, amigo, es la famosísima Casa de las Brujas o también así conocida. Como les comentaba en esta historia, esta casa de las brujas fue mandada a ser por un adinerado señor holandés en 1895, el cual tenía una hija y por cuestiones de trabajo dejó a su hija encargada con sus dos días. Cuenta la leyenda que estas días dejaban a la niña sin comer y uno de estos días la encerraban en el sótano y después de ciertas semanas la niña falleció por cuestiones de deshidratación, de comida y todo este aspecto, ya que no, pues no le daban alimento, amigos. Se dice que la niña ronda por las noches esta casa. Esa es la famosísima leyenda de la casa de las brujas. Si pueden, vengan a conocerla aquí en la presa de la olla, está en esta callecita, amigos. Pueden preguntar a cualquier local y les va a decir en dónde está. Está muy bonita, es muy disruptiva en cuestión de las otras casas, ya que las otras casas son mansiones casi casi. Así que se los recomiendo. Uno de los edificios más icónicos de aquí, de la ciudad de Guanajuato, es el Teatro Juárez, que por el momento se encuentra en reparación, pero que sin duda, estando en el centro, tienen que venir a visitarlo. Y según la aparición más común de la mitología griega, estas estatuitas que están arriba son hijas de Zeus. Son las nueve musas y entre ellas está Calliope, Clio, Herato, está Poliminia, Thalía y Urania, que son musas de astronomía, musa de danza, musa de comedia y musa de la historia, entre otras. Actualmente, como les menciono, está en restauración. Otro de los imprescindibles aquí en Guanajuato es visitar el Callejón del Beso. Así que vamos a conocerlo, amigos. ¡Suscríbete al canal! Cuento la leyenda del Callejón del Beso de Guanajuato que si una pareja visita este lugar y se da un beso justo en el tercer escalón de este callejón, tendrá felicidad durante siete largos años, pero a quien no lo haga y pase por el lugar tendrá siete años de muy, pero muy, mala suerte. Sin duda, el Callejón del Beso es el lugar que por curiosidad, superstición o romanticismo, como ustedes lo quieran ver, amigos, se ha convertido en uno de los lugares más visitados de Guanajuato. A la fecha, cientos de estudiantes, turistas y pueblerinos solicitan a los dueños actuales subir a las habitaciones para prometerse amor eterno. Amigos, recuerden suscribirse, activar la campanita, yo me despido por el día de hoy y recuerden dejarme todos sus comentarios abajo y compartir muchísimo este video y suscribirse que es gratis. Yo soy Oscar Madrata, nos vemos hasta la próxima. Gracias por ver el video.